¿Te imaginas qué es lo que esta persona encontró en sus dientes? Lo que vas a ver te va a sorprender, porque lo que tiene allí es algo que no te imaginas. Imagínate comer tu desayuno y te olvidaste de cepillarte, pues él con una pinza va a rascar la suciedad que tiene en su diente. Parece que se ve limpio, pero creo que eso no es así. Mira lo que sale, una especie de cosa gelatinosa, esto es el sarro, los dentistas le llaman placa bacteriana. Esta persona es un experto en mirar su microscopio, todo lo que el ojo humano no ve. Con este video los dentistas van a poder enseñar a sus pacientes que es lo que trae allí dentro el sarro. Rascó la suciedad de sus muelas con esta pinza y lo llevó a una placa de vidrio. Sí que se ve gelatinoso, el pedazo de pan que se comió. Ahora le va a dar un aumento y mira, se ven cositas moviéndose, ¡qué impresionante! Jamás había visto que eso existía, tipo gusano. Ni una hora ha pasado y mira todos esos gusanitos allí dentro del sarro. Y eso está pegado en las muelas, en nuestros dientes. ¡Qué impresionante la maravilla de la tecnología! Ver cosas que jamás imaginábamos que eran así. Es realmente impresionante. O sea, te sacas un pedazo de suciedad de tu diente. A veces hasta con la uña, tú te rascas y se siente, se siente un pedazo así de cochinadita. Pero nunca imaginaba que allí dentro había gusanitos, o sea, bacterias ya moviéndose, comiéndose tus dientes. Ahora con esto, de seguro que ya estás pensando en irte a lavar las muelas, porque acabas de comer y no te has cepillado. Es impresionante. ¡Wow! Por eso... ¡Gracias! ¡Gracias!